Debido a las protestas violentas que desde el 7 de este mes se significan en el vecino país de Haití, ciudadanos cuestionados al respecto consideran que esa situación afecta de forma directa a nuestro país. Claro que sí. ¿Por qué mi amor? ¿Por qué? Porque sí. Esa gente hay que matarlo a todos, es malo, porque es que esa gente, donde matan a uno y salen a buscarlo, no lo van a encontrar si se unen toditos. Claro, sí, afecta, porque, como te digo, que aquí ellos quieren adueñarse de este país, aquí quieren venir a poner régimos aquí y como gobernar en este país, eso no es así. Y mucho. ¿Por qué? Tú tienes más que pensar, príncipe, que cuando esas personas destruyen todo lo que tienen allá, ¿a dónde van a cojarse los pies o los lleguen? Un día ya, donde el hombre hay que saciar, o sea, que todos vienen aquí. Gracias primeramente al PLD, porque es que ha permitido esas fronteras abiertas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque este es un país de una libertad muy amplia y una economía más o menos regular, no como es Artí. ¿Y ellos vendrán para acá? Sí, pero tiene que haber un presidente dominicano que se oponga a la inmigración haitiana de este país. Claro que sí, un 100%. ¿Por qué? Por las condiciones como son ellos y como ellos actúan. Claro que sí, que afecta a la República Dominicana. Está bien que el vecino país de Artí, de que somos vecinos, pero nosotros no podemos aceptar que los artianos vengan aquí a la República Dominicana a hacer lo que ellos les den gana. Nosotros tenemos que ponernos fuertes para eso, para los vecinos de Artí. Está claro, porque la mayoría de haitianos están en la República Dominicana y ahí veis esos rebuses, la mayoría van a querer coger para acá porque están metidos aquí en la República Dominicana. Mucho, 100% están afectando porque mira, los haitianos están tirando, tres muchachos yo creo que están tirando. Y esto nos odia a nosotros. Pero bastante, bastante, porque hay una invasión de haitianos aquí en la República Dominicana. Claro que sí. ¿Por qué? Por todos los motivos, circunstancias, por todos los lados. Por todos los lados, porque es que eso es el país más seca que uno tiene. Pero mucho, acabando con todo aquí, no fallamos de nada, entonces gente metido aquí. Nos estamos cayendo muertos, trabajo ya a 500 pesos y los ya están a 800 mil, ya son por 500. Entonces aquí estamos solados, no hay nada. Puede ser que sí, que afecte, afecte a eso. También, ¿por qué? ¿Por qué? No, pero a veces el flujo de trabajo de los obreros. Claro que afecta, sí. ¿Por qué? Porque tú sabes que es nuestro vecino país y hay problemas después aquí, más migración haitiana para acá. Recordamos que las protestas en Haití esta vez buscan la salida del poder del presidente, quien hasta ahora cuenta con el apoyo de la comunidad internacional. Joan Nicordero, NTM, su noticiero regional.